Yo soy brasileña, viví ocho años en Portugal, donde tomé mi formación en diseñadora de moda. Trabajé muchos años en Brasil también con la industria textil, pero la verdad es que hubo un tiempo en mi vida que ya me cuestionaba por qué continuaba haciendo esto, sabiendo lo que sé de la industria. Entonces quería continuar creando, que es algo que me apasiona, pero con un impacto menor en el medio ambiente, con el mínimo impacto en el medio ambiente. Me fui por el reciclaje, empecé con el textil principalmente y a partir de ahí también empecé a trabajar mucho con accesorios reciclados. Pero de todos los materiales que he experimentado, es mucho de experimentación también, a ver qué funciona, qué no funciona, qué es práctico, qué no es práctico. Me encantó la cámara de llanta y básicamente mi marca trabaja principalmente con la cámara de llanta ahora, como ese collar. Bueno, los chicos aprenden todas las, en la cámara de llanta en específico, aprenden todos los procesos de cómo trabajar la cámara de llanta, desde cómo limpiarla y cómo cortarla. Entonces aprenden a hacer sus dibujos, algunas veces llevo mis patrones y empiezan por ahí. Y después hay un momento donde pueden soltar su creatividad y estar ahí haciendo sus propios dibujos para poder principalmente crear accesorios, como pulseras, collares. Ellos aprenden cómo manipular las herramientas, aprenden también cómo hacer los acabados. Por ejemplo, cómo prender un botón de presión o cómo coser un botón a mano. O también aprenden cómo hacer telar con la cámara de llanta, cómo hacer nudos, como nudos de crochet o nudos de macramé. Porque depende del taller y depende de la experiencia de los chicos también. Mi creencia es que en estos talleres un poco funciona como una simbiosis de la parte de los chicos y de la parte de los talleristas. Como mi visión, ¿no? Como de mi parte. Siento que ellos me presentan su mundo, me presentan su mundo y yo puedo presentarles también un poco de que tal vez sea un mundo diferente para ellos, ¿no? Una realidad diferente para ellos. Lo que siento es como son niños en la realidad, ¿no? Son niños con toda una experiencia que a veces yo no las tengo, ¿no? Ya vivenciaron demasiadas cosas en sus vidas, sea porque están ahí por drogas, sea por prostitución o por lo que sea, el motivo que sea, por violencia en casa o en fin. Y cualquier una de esas son cosas que muchas veces yo nunca las vivencié, ¿no? Entonces, ellos me enseñan esa otra realidad, me hacen como estar más en tierra, ¿no? Y al mismo tiempo siento que también ellos necesitan otras vivencias, ¿no? Para além de esto. Y están muy abiertos a esas vivencias. Están siempre muy interesados, ¿no? Pues yo empecé cortándolo en cuadritos, luego lo junté, le puse un adorno, le puse unas piedritas y ahorita estoy haciéndole este y así queda. Es que mira, este es un capullo que si lo abres una mariposa ahí, pero ahorita está en capullo y se vuelve a cerrar. Y así quedó mi collar. Si tuvieran la chance de tener más experiencias como esa y conviver con más personas con otras realidades, también ellos podrían estar mucho más motivados a cambiar su entorno. Es difícil, lo sé, pero siento que es una de las maneras para hacer un cambio, tal vez, en sus vidas, ¿no? Saber que hay otras maneras de vivenciar la vida que no en droga, que no en gangues, que no en… no sé. Siento que también esa validación de que aprendan y logren hacer algo, como poder decir, mira, yo lo hice, yo puedo, es de alguna manera muy importante para ellos también, ¿no? Y esa es una de las cosas que siento en cada taller con niños, ¿no? Como que tienen ese deseo mucho. La gran mayoría que está ahí es porque lo quieren hacer, es opcional, no son obligados a estar ahí. Quieren aprender cosas nuevas. Están muy decididos en esto, la gran mayoría. Y sí, algunos están ahí también porque quieren esa atención, ¿no? También, de alguna manera, para algunos, damos la atención que tal vez no la tienen en casa, por ejemplo, ¿no? O en sus vidas en general. Entonces, ahí veo la importancia también, ¿no? Como presentar que hay otras maneras, hay otros caminos. Hay otras experiencias por vivenciar también, ¿no?